Hola, Dios te bendiga. En el rama de hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué dejas tras tu paso? Cuando pasas por un lugar, cuando vives un tiempo en un lugar, cuando trabajas o estudias en un lugar durante un tiempo, ¿qué sucede en tu paso por ese lugar? ¿Qué dejas detrás de ti? ¿Dejas un testimonio? ¿Qué tipo de opinión? ¿Qué tipo de impresión dejas en la persona? ¿O acaso eres del tipo de personas que pasas desapercibido? Quiero compartir contigo la palabra de Dios con este rama tan lindo y tan importante, la necesidad que tenemos de dejar una estela de bendiciones detrás de nosotros, porque eso es lo que precisamente hacía Jesús. Y quiero leerte en el Evangelio según San Lucas capítulo 9, algunos versículos que he escogido para hablar de este tema. Vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a leer desde el 7 hasta el 9. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Este es el 1 y el 2 y luego dice el 7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros Elías ha aparecido y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar quién pues es este de quien oigo tales cosas y procuraba verle. Gloria sea al Señor. Entonces aquí vemos que algo, algo muy especial y es que Jesús envió a sus discípulos, él capacitó a sus discípulos, los unió, dice que los reunió y les dio poder y autoridad. ¿Para qué? Para hacer cosas, para influir en su medio, para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios y los envió a predicar el reino de Dios. Precisamente lo que él ha hecho con nosotros. Y dice que ellos pasaban y hacían la obra del Señor de manera tal de que llegó a los gobernantes las cosas que hacía Jesús. Jesús evidentemente andaba siempre con sus discípulos y él como que se mimetizaba junto con sus discípulos. Su figura no era, es decir, él no llamaba la atención con el resto de los discípulos porque al andar ellos juntos aparentemente se vestían muy parecido, lucían muy parecido. De manera tal que los fariseos tuvieron que pedirle ayuda a Judas Iscariota para que les ayudara a identificar a Jesús. Él trataba de demostrarse a la par con el resto de sus discípulos y parecía un hombre más del pueblo. Sin embargo, había algo que lo diferenciaba, había algo que hacía que las multitudes fueran detrás de él. Había algo que hacía que incluso las noticias llegaran a Herodes el tetraica, el gobernador de Judea. ¿Qué cosa es? Las bendiciones que Jesús dejaba a su paso. Por dondequiera que Jesús y sus discípulos pasaban, la atmósfera cambiaba. Las cosas eran transformadas. Los enfermos eran sanados. Las personas eran bendecidas. Los endemoniados eran liberados. De tal manera que había una evidencia del poder de Dios. Había una evidencia de cosas buenas. Había una estela de bendiciones, un rastro de bendiciones que ellos iban dejando a su paso que hacía que las personas tuvieran curiosidad, que hacía que las personas lo quisieran conocer a un este hombre, el tetrarca. Y me llama la atención que no sabían bien las personas de quién se trataba. Dice que unos decían, estaban todos perplejos. Y unos decían, fue Elías que ha resucitado. Y otros decían, es Juan el Bautista que ha resucitado también. Y no sabían de quién se trataba, pero sí sabían algo muy cierto. Y era que los ciegos veían, los cojos andaban, los enfermos eran sanados. Había un rastro de bendiciones tras el paso de Jesús. Y esto es lo que Dios quiere para la vida tuya y la vida mía. Dios no quiere que nosotros pasemos desapercibidos. Nosotros no tenemos que resaltar por encima de los demás. Nosotros no tenemos que fijar las miradas ni la atención hacia nosotros como personas. Pero sí somos llamados a, por donde quiera que tú y yo pasemos, dejar un rastro de bendiciones. Y tal vez tú puedas decir, ay, es que yo no tengo ese don de sanar enfermos. Es que yo no tengo ese don de echar fuera demonios. Pero tú tienes un don especial. Tú tienes algo que Dios te ha dado, algún talento, algo tú tienes que tú puedes usar para bendecir a las personas que están a tu alrededor. Ese don, esa gracia, eso que se te da con facilidad y que te ayuda a servir a las personas. Aquellos que Dios ha puesto en ti, que cuando lo haces tienes tanta excelencia que las personas quedan perplejos. Eso es lo que Dios quiere que tú uses para bendecir a las personas. Dios no quiere que tú pienses como este mundo que solamente está pensando en cómo buscar dinero, en cómo obtener beneficios de los dones y los talentos que tiene. Dios quiere que por amor tú des de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Para qué? Para que el mundo sea impactado y para que tú dejes detrás de ti una estela de bendiciones. En el libro de Hechos capítulo 9 se nos narra la historia de una muchacha, una joven que se llamaba Dorcas. Y esta joven aparentemente era una muchacha del pueblo, era una muchacha más, pero ella tenía un don muy especial. Ella parece que era modista, era sastre, era una persona capaz de coser ropas, de hacer con sus manos vestiduras para las personas. Y ella tenía una característica que es que ella usaba ese don para servir a Dios. Y ella ayudaba a las viudas. En aquel tiempo las viudas y los huérfanos eran personas desprotegidas económicamente porque las mujeres no podían generar los ingresos que generaban los hombres. Y cuando una mujer quedaba viuda o un niño quedaba huérfano de su padre, cosa que era normal porque en aquel tiempo las personas morían mucho más y morían más jóvenes, no había los avances científicos que hay. Y también había muchos enfrentamientos físicos y muchas personas quedaban viudas y huérfanos. Y la iglesia los ayudaba, la iglesia los acogía. Y esta joven Dorcas hacía vestiduras y túnicas para las viudas y para los huérfanos. ¿Y qué sucedió? Que ella enfermó. Dice la palabra de Dios que ella enfermó y murió. Pero el impacto que ella había dejado tras de ella era tan grande. La estela de bendiciones, de personas bendecidas, de personas necesitaras que habían sido vestidas por esta joven era tan grande que cuando ella murió los discípulos no pudieron aceptar su muerte, no la pudieron aceptar y supieron que Pedro estaba cerca y lo mandaron a llamar y lo trajeron para que Dios resucitara a esta joven. Porque ellos sabían que como esta joven no había otra. ¿Por qué? Porque era una joven servicial. Era una joven que ponía su don al servicio de la obra de Dios desinteresadamente y dejaba detrás de sí una estela de bendiciones. Cuando Pedro llegó, las viudas empezaron a sacar las túnicas y los vestidos y enseñárselas a Pedro para que Pedro viera cuán valiosa era esta hermana y cuántos ellos sentían su partida. Pues de la misma manera Dios quiere que seamos tú y yo. Dios quiere que vivamos una vida con propósito. Nosotros no estamos en esta tierra solo para nacer, crecer, reproducirnos y morir como nos enseñan a veces en la escuela, en los colegios. Nosotros estamos aquí para dejar un impacto, para bendecir a las personas. ¿Con qué? Con el don que Dios nos ha dado. Ese don, eso que Dios te dio de gracia, dalo a los demás. Hay mucha gente que necesita tu don. Hay mucha gente que está esperando que tú comiences a hacer aquello para lo cual fuiste creado, creada. Y cuando tú lo comiences a hacer por donde quiera que tú pases, las personas van a quedar perplejos. Por donde quiera que tú pases, las personas van a quedar maravillados y van a agradecer a Dios porque vas a dejar detrás de ti una estela de bendiciones. Tristemente, las personas que no se enfocan en el propósito de Dios para su vida, el diablo los va a usar y van a terminar dejando detrás de sí una estela de cosas malas. Yo recuerdo que conocí cuando estaba en la iglesia a un muchacho que todas las chicas se enamoraban de él y él dejaba detrás de sí una estela de corazones rotos porque siempre le gustaba relacionarse mucho con las muchachas, pero no se comprometía con ninguna y dejó una estela de corazones rotos. Dios no quiere que tú dejes una estela de corazones rotos. Dios no quiere que tú dejes una estela de mal testimonio, de maldiciones y de cosas feas. Dios quiere usarte para que tú dejes un rastro, para que por donde tú pases se sepa que por allí pasó un hijo o una hija de Dios. Espero que esta palabra te haya motivado, te haya exhortado para que seas como Dorcas. A veces cuando vemos a Jesús haciendo estos milagros decimos Dios mío, aunque esa promesa también es para nosotros, pero a veces no tiene que ser de esta manera. Dios te capacitó de una manera especial para que tú bendigas a todo el que está a tu alrededor. Úsala y vive para Dios. Como dice mi apóstol Marcos Vidal, brilla por Jesús y que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en los siguientes programas. Si no te has suscrito al canal, hazlo ya. Mira todas las series que tenemos. Tenemos series de discipulado, tenemos series para los niños. Busca las listas de reproducción, los podcast. Tenemos el programa de la Biblia leída y explicada. Hay muchísimo material para que puedas crecer y para que te puedas edificar en tu fe. Y Dios te bendiga mucho. Chao.